los jugadores que van a actuar con la camiseta celeste durante toda la temporada van a ser presentados así es que gracias por la compañía a la gente que me imagino en este momento comienza a latirle más rápido el corazón y cree que esta es la temporada celeste para este proyecto para este cometido el cuerpo técnico es fundamental y a continuación sin mayor preámbulo vamos a comenzar a presentarlos uno tras uno a quienes van a ser parte del cuerpo técnico de bolívar veinte veintidós y comenzamos a presentar al cuerpo técnico como ustedes leonardo calves asistente técnico un referente el máximo ídolo del club vladimir soria asistente técnico plamante asistente técnico jancarlo el encargado del estado físico de los jugadores el preparador físico tiago chinelato nuestros arqueros no pueden estar en mejores manos con ustedes juan gambante preparador de porteros y el cuerpo técnico cuenta con sus propios analistas de vídeo presentamos a igor meneses javier moriño y juan daniel gonzález analistas de vídeo porque la salud es lo más importante presentamos al médico del club el doctor guillermo aponte y que sería de un buen médico sin un gran equipo con ustedes gonzalo salas israel flores y miguel winkelman los kinesiólogos celestes la nutrición de nuestros jugadores está a cargo de jimena pedraza una parte clave para que el equipo funcione correctamente es la utilería presentamos a omar condori y lino vargas liderazgo sabiduría y gran capacidad de manejo de grupo nuestro director técnico nos llevará a celebrar muchas alegrías con ustedes antonio carlos sago muestra juventud y seguridad en los tres palos de nuestro amado bolívar un arquero de selección con ustedes el número uno javier rojas sinónimo de seguridad bajo los tres palos él se perfila para ser un referente tanto fuera como dentro de la cancha un ídolo de todos los bolivaristas con la camiseta 12 rubén cordón promesa de seguridad bajo los tres postes grandes reflejos listo para entrar en cualquier momento a defender nuestra camiseta con ustedes mauricio adoro un gigante del arco ágil de pies y de manos seguridad garantizada en nuestro arco con ustedes el número 29 roger coronado después de mucho tiempo tenemos un defensor con liderazgo rápido y de muy buena técnica con ustedes la muralla martín un jugador que brilla por sí solo en el equipo demostrando todas sus condiciones y cualidades para ser una estrella con ustedes eduardo álvarez lateral izquierdo de mayor proyección del país explosivo veloz y de gran remate con un biotipo excelente este año llega al club para dejar la vida por él y salir campeones con ustedes jose sagré defensor nacional jugó más de 60 partidos en el torneo nacional y las copas libertadores y sudamericanos se ha convertido en uno de los representantes del fútbol boliviano uno de nuestros líderes dentro y fuera de la cancha con ustedes el número 8 diego bejarano desequilibrante y con enorme futuro fue figura importante en el torneo de reservas con ustedes yomar rocha sólido y aguerrido defensor buen juego aéreo y garantía en nuestra última línea con ustedes alberto litiar talento, velocidad, disparo y gol nuestro lateral izquierdo será un referente en el ataque y en defensa un jugador para el fútbol nacional Roberto Carlos Fernández mediocampista, español con experiencia, calidad, liderazgo y totalmente polifuncional Alex Granel un mediocampista que demostró que tiene todas las condiciones para estar en nuestro club viene por una revancha en este 2022 con el número 10 con ustedes Kevin Salvatierra joven promesa un centrocampista que va a ser un futuro crack en el equipo busca un lugar en el corazón de la hinchada con la número 13 José Pimpo Herrera nuestro mediocampista el jugador con más partidos disputados en 2021 su perseverancia y constancia le permitió hacer la revelación del fútbol boliviano y quiere seguir por ese camino con ustedes, Gabriel Villamil Aguerrido y con calidad tiene muchas ganas de darle alegrías a la hinchada y ser el mejor de este torneo les presento a Miguel Villas un gran refuerzo para nuestra academia estamos seguros que de a poco se convertirá un ídolo para nosotros con su gran calidad y experiencia con el dorsal número 17 el Pato Rodríguez un volante con experiencia buen trato de balón y sobre todo jerarquía en el medio sector un refuerzo que promete mucho para la temporada 2022 con ustedes Carlos Tonino Melgar un referente del club en la marca en la creación por su talento el incomparable Leo Justiniano con la número 23 la revelación de su último torneo joven talento con gran calidad de juego pases y regastos en profundidad quiere ser el mejor este 2022 y consolidarse en el club con ustedes Javier Rucero nuestro nuevo refuerzo promete ser una de las estrellas del fútbol nacional en poco tiempo su visión de juego y calidad de creación están a la altura y acorde del club con la número 26 Pablo Lima un jugador talentoso y habilidoso en el mano a mano que quiere ganar su lugar en el equipo un joven que quiere brillar por sus propias luces aquí presentamos a John Christian del Papu Velázquez Nuestras fuerzas básicas nos dan frutos y este jugador tiene la habilidad de recuperación y creación con ustedes Juan Pablo Magallanes Juventud determinación y definición son sus cualidades este año nos dará muchas alegrías Víctor Ábrego Juvenil de nuestras canteras con grandes virtudes que ha demostrado estar comprometido al 100% con el club con la camiseta número 9 con ustedes Lucas Chávez es un jugador con remate creación y talento esto caracteriza a nuestro nuevo jugador que llega desde Brasil para que gritemos sus goles con ustedes Bruno Sato delantero potente delantero potente gran cabeceador y un control de balón como pocos con un compromiso notable y una experiencia en el campo y nuestra juventud se sentirá muy identificada con él juntos gritaremos los goles de Francisco da Costa el gol y la creación fueron sus grandes aliados esto le ha ayudado a brillar en el club y en la selección el número 22 con ustedes Bruno Miranda muchas gracias por esta invitación para presentar el modelo 20-22 de la academia con un equipo que promete muy bien conformado en un año de grandes desafíos no solamente en lo deportivo sino también en lo institucional con la construcción del CAR que va encaminado con la construcción de su escenario deportivo donde jugará Bolívar y además con la apuesta a las divisiones interiores que suman tanto en Santa Cruz como en La Paz con un gran esfuerzo de Marcelo Claure y toda su dirigencia Bolívar apuesta a que este debe ser su año